¡Gracias! Y con tu sonrisa este día iluminarás Hello Kitty, gran amiga Tu sonrisa es bonita y nos llena el corazón Y cuando se abra crecerá como una flor Hello Kitty, vamos a cantar La manzana mágica Esta es la historia de Kitty de la aventura que vivió en sueños Después de haber trasnochado para terminar su cuento favorito Blancanieves En su sueño Kitty era Blancanieves Llevaba un hermoso vestido Y esperaba que alguien la despertara del maleficio que la mantenía dormida Es preciosa Parece de nieve, ojalá se despierte Por favor, despierta ¿Estás bien, princesa? ¿Qué ocurre? Estabas dormida, pasaba por aquí en mi caballo Te vi y me acerqué a despertarte Soy David y mi familia es la propietaria de este bosque Hola Blancanieves se presentó Y poco después ella y el príncipe David se fueron al galope Atravesando el bosque Cruzando los prados repletos de flores Hasta llegar al castillo donde David vivía Aquella es mi casa, arriba del todo ¿Querrás decir tu palacio? Oh, sí, mi abuelo lo mandó construir cuando gobernaba el reino Despierta, princesita mía Kitty, es hora de levantarse ¿Vas a llegar tarde a la escuela? Despierta, Kitty Bien Pensé que estarías enferma cuando no te vi aparecer para el desayuno No, me encuentro bien Tendrás que darte prisa Tu hermana se ha ido a la escuela hace unos minutos ¡Oh, bromeas! ¿Por qué me habéis dejado dormir tanto tiempo? Kitty se arregló en un santiamén y cogió el autobús hacia la escuela Hacia la mitad del trayecto se apeó ¡Qué hermoso sueño tuve esta mañana! Era tan real Yo estaba profundamente dormida Y entonces aquel apuesto príncipe me despertó Lástima que no llegáramos a entrar en el castillo Bueno, quizás esta noche ¿De dónde sale eso? Las manzanas habían caído del camión del señor O'Hara ¡Oh! ¡Le echaré una mano! No parece muy estropeadas Aquí tiene, señor O'Hara Oh, gracias, Kitty Por favor, ponlas en la caja De acuerdo, ahí van ¿Te gustaría llevarte una? En agradecimiento Gracias, señor ¡Oh! ¡La campana de la escuela! Voy a llegar tarde Adiós, señor O'Hara Que tenga un buen día Adiós, Kitty Igualmente Kitty estaba ya muy cerca de la escuela Pero aún tenía que subir la gran cuesta Será mejor que ataje por el bosque si quiero llegar a tiempo Creo que debí haberme quedado en la cama Parece uno de esos días tontos Espero que no sea un bicho ¡Suéltame! ¿En qué lugar estoy? ¿En qué lugar estoy? ¡Oh! ¡Es el castillo de David! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Es el mismo vestido que llevaba en mi sueño de Blancanieves! ¡Todo es tan hermoso! ¡Ojalá esté en casa! Para no perdernos en detalles Tracy era el profesor oficial de baile de la corte ¡Son Tracy y Kathy! ¡Y Pici bailando con Thomas! ¡Eh, chicos! Siento llegar tarde a la fiesta Blancanieves ¡Por fin has despertado de tu sueño! Es una auténtica belleza ¡Gentil dama! ¿Podéis concederme vuestro primer baile? Me gustaría Pero no sé bailar ¡Da igual! ¡Tan solo seguidme! Está bien ¡Listos! ¡Un, dos! No sabía Que supieras bailar ¿Cuándo aprendiste? ¡Oh! Permitidme que ahora yo os enseñe ¡Oh! Tracy aún es mejor bailarín que Thomas ¡Magnífico, Blancanieves! ¡Magnífico! Sí, una gran lección Y ahora, por favor, ocupa tu trono a la izquierda del rey Has estado fuera mucho tiempo ¡Papá! ¡Mamá! ¡Y Mimi! ¿Es que no me reconocéis? Claro que te reconocemos, Blancanieves Pero no debes utilizar nombres familiares Cuando hables con nosotros ¿Lo has olvidado? El maleficio te hizo olvidar lo aprendido ¡Oh! Lo siento Dejad que me asegure de que estoy despierta ¡Oh! Ahora sí que no entiendo nada Oídos, sus majestades han decretado Que Blancanieves doble sus horas de estudio Comenzará ahora mismo Por consiguiente ya se acabó la diversión y el juego Blancanieves estudiará noche y día Su plan de estudios incluirá Caligrafía, pintura, matemáticas Costura, astronomía, baile, etiqueta Y urbanidad en la mesa Eso no me gusta Quiero seguir cruzando el bosque Y llegar a mi auténtica escuela ¿Eres tú, Kitty? Esta manzana es para ti Cógela, por favor No, no puedo No puedo aceptar nada de extraños ¡Kitty, tienes que comértela! ¡Vuelve! Kitty solo pensaba en huir de aquella perversa señora ¡Kitty, ¿dónde estás? Seguro que pretende envenenarme con esa manzana Para que me quede dormida para siempre Kitty corrió hasta la ciudad Situada a los alrededores del castillo Y recorrió las calles preguntándose Por qué su sueño se había convertido en una pesadilla Debe ser por no haber hecho caso a mamá Cuando me dijo que no hiciera mi gimnasia en el piso de arriba O cuando rompí su florero O por haber refunfuñado cuando a mí me intentaba despertarme Quizá jamás saldré de este sueño Y la bruja me atrapará ¡Me atrapará! ¡Disfruta de sus bollos, señor! Hola, señorita ¿Puedo ayudarla? Creo que tengo algo que la animará ¡No se vaya! Aquí está Es un pastelillo de frambuesa ¿Es venenoso? No, solo engorda Usamos mantequilla de la buena Y todos nuestros ingredientes son naturales Vamos, pruébalo ya Está bien ¡Es delicioso! Oh, gracias Bueno, ¿puedes decirme por qué llorabas desconsolada hace unos minutos? Kitty, por fin te encuentro ¡Ah! Kitty, no te vayas esta vez ¡Escándeme! ¡Esa bruja me persigue! ¡Tengo que darte esta manzana! ¡No, no quiero! Kitty llevaba una buena ventaja Pero no se orientaba bien por aquellas calles De manera que parecía encaminada hacia un destino fatal ¡No, por aquí! La bruja los estaba alcanzando ¡Kitty, tengo que hablar contigo! Se ha ido Ya puedes salir Me llamo Kitty ¿Y tú? Soy David Encantado de conocerte Gracias por ayudarme, David No hay de qué, Kitty Y ahora cuéntamelo todo ¿Desde cuándo te persigue esa horrible bruja? ¿Y qué es lo que quiere? Creo que me ha confundido con la Blancanieves de verdad ¿Con quién dices? Blancanieves ¿Ese no es el antiguo cuento de la chica que se queda dormida? ¿Por una manzana? Sí, envenenada Pero dime eso que tiene que ver contigo No me creerías Entonces, ¿de dónde has salido? Vistes como una princesa de cuento Vengo del castillo Pero el castillo es una simple atracción turística Nadie vive allí No, no llores Averiguaremos lo que está pasando Te ayudaría a animarte a dar un paseo Y hablarme un poco más de ello, Kitty Bien, sígueme Así que crees que has retrocedido en el tiempo Y que cuando saliste del castillo Te trasladaste de nuevo a mi época Sí ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Kitty ¿Es eso lo que crees? Pues claro Y la gente siempre está contenta Porque tus pasteles están muy ricos No, no es así No es tan fácil trabajar cara al público, ¿sabes? Te pasas el día dando las gracias ¿Qué hay de malo en decir gracias? Nada, pero es que a veces no me apetece hacerlo ¿Por qué, baby? Porque a veces estoy cansado por haber madrugado para hacer la masa Y otras veces estoy enfadado o triste Y me aburro No sé si quiero ser panadero y pasarme toda la vida haciendo bollos ¿Por qué no? Tu familia parece muy buena en ese oficio Y seguro que conoces a todo el mundo en la ciudad Porque van a comprar a tu tienda Nunca ocurre nada Jamás ¿Has estado allí alguna vez esa bruja? No, pero no la dejaría entrar Oh, gracias ¿Te he dicho que el príncipe de mi sueño se llama David? ¿El príncipe del caballo blanco? Sí, ese mismo Era realmente apuesto e inteligente Y muy dulce Me despertó de mi largo maleficio Y después nos fuimos cabalgando directos hacia el castillo Eso suena muy bien A veces también deseo galopar en un caballo blanco Y entonces es cuando sé que es hora de tocar esto Me levanta el ánimo cuando estoy triste Escucha No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿No te gusta esta música? Es triste. Tienes razón. Esta la toco cuando tengo que pensar mucho. No era la adecuada. Lo siento mucho, Kitty. ¡Ya sé! Conozco una melodía que tocaba mi padre en las reuniones familiares. ¡Anima a la gente a bailar! ¿Qué te parece? ¿Eh? ¡Muy bien! Cuando David acabó de tocar su canción, Kitty se sintió mucho mejor. De manera que ambos decidieron comprar unos helados de cucurucho. Una de fresa y otra de chocolate, por favor. Aquí tienes, David. Ah, gracias. Toma. Muchas gracias. Fueron a comer sus helados a la orilla del río e hicieron un concurso a ver a quién le duraba más. Tienes toda la cara manchada de helado. ¡Tú también, Kitty! Al final, fueron a jugar al parque. ¡Kitty, por fin te encuentro! ¡Viene la bruja! ¡Vámonos! ¡Vuelve, Kitty! ¡Tengo una idea! ¡Cogeremos esto! ¡Nos está alcanzando! ¡Agárrate fuerte! ¡Tiene una puesta! ¡Tenemos que coger velocidad para subirla! ¡Yuhuuu! ¡Lo conseguimos! ¡No nos atraparás! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Lo conseguimos, Kitty! ¡Sí! ¡Mira! ¡Las estrellas empiezan a salir! ¡Pidamos un deseo! ¡Caramba! En el lugar de donde vienes te sentabas a contemplar las estrellas Sí, mi padre tenía un telescopio Mis amigos y yo lo usábamos ¿Sabes? Te lo pasarías lo mar de bien con ellos ¿De verdad? ¡Genial! Kitty pensó que sería estupendo que David llegara a conocerlos un día ¡Vaga! ¡Eres muy amable! ¡Ja, ja, ja! Es mi oportunidad para atrapar a Kitty Kitty, deja de forcejear Solo quiero que cojas esta manzana ¡Kitty, ¿dónde estás? Kitty, no puedo dejar que te vayas otra vez Es muy importante que la cojas si quieres regresar a casa ¡Tienes que escucharme, por favor! ¿Dice que la manzana no es venenosa? En absoluto No te habría estado persiguiendo si lo fuera ¿Por qué no me lo decía? Intento decírtelo desde que llegaste aquí Pero has estado huyendo de mí, ¿recuerdas? Aunque me alegra que hayas aprendido a no confiar en la gente que no conoces Es mucho más seguro Pero ahora que estás aquí Voy a explicarte qué debes hacer para regresar enseguida a tu época real, Kitty ¿Quiere decir que sabe cómo puedo salir de esta pesadilla? Sí, eso es Solo hace falta un poco de magia ¿Pero yo cómo puedo hacer magia? Con esto Solo prueba un bocado de esta manzana mágica y listo Te habrás ido ¿Cómo puedo estar segura de que no intenta engañarme como en Blancanieves? Te lo explicaré para que puedas opinar por ti misma Esta manzana es tuya, querida El señor O'Hara te dio una manzana mágica Hace que los deseos se cumplan Cuando deseaste regresar a tu sueño, la manzana te escuchó ¿Pero se te cayó, recuerdas? Es por eso que tuviste aquel extraño sueño en vez del primero que fue tan hermoso Tienes que conservar esta manzana para que puedas volver a tu mundo real, Kitty Si no te quedarás aquí atrapada, por eso quiero darte la manzana Así podrás volver a casa Gracias ¡Oh, señorita Lindsay! Pensaste que era una especie de bruja malvada, ¿verdad? No pasa nada Ya sé que la escuela no te divierte cuando estás cansada ¿Cómo lo sabe? A todo el mundo le pasa A veces tampoco tengo ganas de levantarme para ir a la escuela Pero pienso en vuestras caras sonrientes Y eso me anima Te echo de menos, Kitty Sé que es divertido fantasear y fingir que eres otra persona durante un rato Pero si no vuelves pronto, te quedarás encallada aquí en tu papel de princesa Y no podrás volver a casa nunca más Kitty únicamente podrás regresar si muerdes la manzana y deseas despertar Tengo miedo No creerás que intento engañarte, ¿verdad? Y si no funciona, me quedaría para siempre aquí No puedes quedarte aquí ¿Por qué no? Porque tu familia y tus amigos te echarían mucho de menos Mucho más de lo que te añoraré yo, Kitty Eso no me gusta Lo sé, pero también sé que nunca te olvidaré mientras viva Ni yo Gracias No tienes que darme las gracias, para eso están los amigos Aún así, no tiene nada de malo decir gracias Lo recordaré cada vez que haga mis bollos Te estoy muy agradecido Es verdad, soy panadero por vocación Es muy duro, pero también muy rico Eres el mejor panadero del mundo, David Sabes, Kitty, me alegro mucho de que te vayas Porque sé que en casa serás feliz de nuevo y... Y entonces ya no te sentirás triste nunca más Tienes razón Está bien, será mejor que te vayas Te echaré de menos También yo Adiós Y gracias por todo Adiós, Kitty Pide un deseo Kitty deseó volver a estar de camino a la escuela Y pronto se encontró en el lugar exacto donde se había caído Kitty decidió que era mejor enterrar aquella manzana y correr hacia la escuela Sus amigos no estaban acostumbrados a verla llegar tarde Hola, Kitty Llegas muy tarde, ¿estás bien? Sí, señorita Pensaba que estabas enferma en casa, por lo que Mimi me contó Pero me alegra que estés aquí porque estamos leyendo tu libro favorito Blancanieves Claro Vamos por la parte en que ella se queda dormida y... Tranquila, Kitty Y después se despierta, ¿recuerdas? Lo sé Solo quería estar segura Dicen que en esta panadería hacen los mejores dulces ¿Podemos comprarnos uno? Por favor Probémoslos ¡Bien! Gracias, hasta pronto Gracias Yo quiero una magdalena El pastel de chocolate tiene un aspecto delicioso Aquí tiene, gracias Gracias, David Adiós, señora Roberts Hasta el sábado que viene Hola, ¿quería algo? Sí, pero no sé si ya se han decidido ¡Sí! Para mí la magdalena de fresa, mamá Y para mí el pastel de chocolate, por favor Parece que ya os habéis decidido Sí, menos mal Una magdalena, un pastel de chocolate, unas galletas de queso y un merengue Se lo preparo en un momento ¿Sabéis? Vuestro padre nos invita a todos al cine esta noche ¡Bien! ¡Vamos a darle las gracias! ¡Sí! ¡Mamá, no sé si yo que nos invita al cine! ¡Bien! ¡Sí! Adiós Ya acabo yo, mamá Tú tendrías que ir a descansar un rato Gracias, me irá bien hacer una pausa David les atenderá, señora Y un pastel de chocolate Aquí tienen Que disfruten del postre ¿Tú ayudas a hacer estos dulces? Sí, señora Por eso tienen tan buen aspecto Aquí tienes Gracias Vuelvan pronto Lo haremos, gracias ¿Alguien me coge esto? Yo misma Así podré probarlos todos ¡No! ¡Los quiero yo! ¡No toquéis mis galletas de queso! ¡No toquéis mis galletas de queso! ¡Suscríbete!